Eso se va a poner muy feo, ¿verdad? Y esa es una opción, ¿verdad? Porque no estamos esperanzados a que el gobierno nos vaya a ayudar y mucha gente piensa eso, que el gobierno le va a ayudar. Está bien y en parte está muy mal, porque tienes que buscar opciones para salir adelante y pues, como quien dice, dale la vuelta a esto, ¿verdad? Porque si nos quedamos también cruzados de brazos y esperando que todo nos caiga del cielo, pues está medio difícil, ¿no crees? El alto índice de desempleo que ha generado el coronavirus ha llevado a muchos a ingeniárselas para llevar el sustento diario a sus familias. En Campeche, una alternativa para ganar dinero, aunque sea para vivir al día, es la venta de cubrebocas. En varios puntos de la periferia se pueden observar a personas que hasta hace dos semanas se dedicaban a otra cosa, ahora convertidos en vendedores ambulantes, pero no llevan dulces, sabritas, refrescos o antojitos, solo comercializan el producto número uno de necesidad en estos tiempos para protegerse del virus. Sí, vendía mis freidoras para pescado. ¿Freideras para pescado? Así es. ¿Cuándo fue que dejó de dedicarse a lo que es la venta? Pues es que como ya no pudo pasar la camioneta de Hidalgo para acá, pues busqué la forma y esto vi una forma de ganar un poquito de dinero, porque de hecho no tenía tres, cuatro días sin trabajo y de ahí pues desgraciadamente, pues ¿qué hago? ¿qué hago? Sí, yo soy un trabajador vendual y pues ahorita nos recortaron el trabajo y yo pienso que no solamente yo, muchas personas están en misma situación y esto se va a poner muy feo. Poco a poco estamos al día como todos y como mucha gente está al día y como mucha gente ya está pensando en buscar opciones para sobrevivir, porque ya no hay gastos y hay cuentas que pagar. Un dato curioso es que la mayoría de estos vendedores no son oriundos de Campeche, aunque afirman que no están lucrando con la pandemia. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, pero ya tengo aquí 13 años viviendo de aquí. Yo soy de México, soy de México, pero ya soy campechano porque me gusta mucho Campeche, la ciudad muy tranquila. Pues ahorita tiene dos años y medio que regreso otra vez. Yo con esto pues sí saco el día. Hay unos que me dicen aquí, ahí llegan la gente, no, te estás llevando el forbo de dinero. No, de hecho nosotros todavía estamos respetando precio. En la venta diaria, pues así libre para nuestro gasto sacamos 150, 200 pesos, hasta 250 pesos por día. Con imágenes de Omar Barrera, Erika Null, Telemar Noticias. ¡Gracias!